La dirección de aduanas informa que desde el 7 de agosto y hasta el pasado 20 de diciembre sus recaudaciones alcanzaron la cifra superior a los 53.472 millones de pesos lo que representa un 44% del total recaudado durante el presente año 53.472 millones La entidad indica que las recaudaciones empezaron a incrementarse a partir de septiembre destacándose los meses de noviembre y diciembre con aumentos del 2.95% y del 7.5% respectivamente si se compara con los resultados del 2019 El director de aduanas señala que este logro es una muestra del compromiso de la actual administración de contribuir a la reactivación económica del país y asumir su rol para superar los desafíos impuestos por la crisis financiera y sanitaria mundial más importante en los últimos 25 años derivados del COVID-19